Ya hice un vídeo de esta plantita de trébol de cuatro hojas, pero como están tan pegaditas y no se aprecian mucho, me doy la paciencia de sacarlos y mira, acá están, ¿ves? Una, dos, tres, y abajo está la cuarta. Acá también, mira si yo lo hundo, ahí está, ¿ves? Ahora lo voy a voltear para que veas por el lado de atrás, y ahí están las cuatro hojas. Y bueno, acá lo puse en un plástico para enviarlo de regalo para mis hijos, para la buena suerte, y bueno, en algo hay que creer, trébol de cuatro hojas, increíble.